Hola que tal amigos televidentes saludo cordial desde la frontera azul de Colombia en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina estamos emitiendo todos los días las noticias más importantes los acontecimientos los hechos destacados que ocurren en este territorio de ultramar desde San Andrés originamos para el archipiélago para Colombia y el mundo a través de la señal de Insular Press TV en la dirección electrónica www.diarchipiélagopress.com.co Buenas tardes estamos desde las playas de San Andrés cuando ya ha transcurrido la reunión entre la cancillería colombiana y la delegación de san andresanos con el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon en Nueva York hay mucho más optimismo entre los pobladores entre los pescadores y entre la comunidad en general de las posibilidades que haya para Colombia de conseguir un mejor resultado del fallo de la corte internacional de justicia de la Haya tenemos a Orlando Francis Powell él es el presidente de la asociación de pescadores y agricultores artesanales de San Andrés quien sobre este particular también tiene su opinión señor Francis sí muy buenos días sí yo creo que hay gran expectativa porque estamos esperando el segundo paso que sería los derechos humanos en Gilbertar donde creo que vamos a tener participación y daremos a conocer las consecuencias debido a este fallo y ustedes esperan que los inviten y que puedan ir los propios pescadores luego ya de la reunión política del gobierno tanto nacional como departamental pues precisamente eso es la gran oportunidad que nosotros estamos esperando que se nos brinde la oportunidad de estar dentro de este órgano para manifestarles nuestros nuestros inquietudes y aquello que nosotros realmente estamos esperando de todo este proceso los pescadores cómo han hecho en este mes largo del fallo de la corte internacional pues algunos se han arriesgado no han manifestado de que evidentemente ellos los nicaragüenses ya están pescando en el área pues hasta el momento no ha habido ninguna ninguna clase de confrontación pero el temor no deja de existir y pues es de bastante bastante precaución hay que tomar bastante precaución en el hecho los pescadores nativos porque no confían en los nicaragüenses primero que todo en la parte atlántico sur nosotros no tenemos problemas con ellos porque son nuestros conterráneos somos paisanos somos de sangre pero ya los misquitos ya es ellos no tienen esa cultura de conservación y la verdad ellos la cultura es un poco difícil en comparación con la nuestra entonces ese es el temor nuestro con los misquitos muy bien son entonces las impresiones de los pescadores de san andrés luego de esta reunión de la canciller la gobernadora y el alcalde de providencia con el secretario de naciones unidas banquimón no 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 de julio. José, bienvenido a nuestros medios y agradecerle esta oportunidad que le brinda tú al pueblo sandersano. Gracias a ustedes, de verdad gracias al Chipiélope Express, a toda su gente a toda su staff, a Edgar Villarreal, a Pizarro gracias por apoyarme en todas mis locuras y gracias porque de verdad Dios me permitió hacer un almacén para el pueblo, o sea, tengo un almacén dedicado a dar buen precio, como dije en la propaganda, la marca exclusiva mía es 3B, bueno bonito y barato, o sea, por Dios vamos a traer cosas que se puedan vender si pueda ser accesible al pueblo isleño Oiga José, estamos mirando que ya el mercado se va subiendo un poco hacia la 20 de julio, luego que estaba en la parte céntrica Aunque no lo crean, San Andrés está creciendo, San Andrés se está moviendo, San Andrés, yo confío en el isleño, confío en la gente nativa, consigo realizar, confío en la gente residente esa gente también tiene derecho a comprar cosas buenas y vivir bien El objetivo de este año, José ¿El qué? El objetivo de este año El objetivo, ayudar a la gente y seguir para adelante, que Dios nos dé salud para seguir luchando Su salud de Navidad Un saludo especial, de verdad, de todo corazón que Dios los proteja, los bendiga les dé sabiduría, se cuiden nada malo, por favor, salud, deporte y ante todo, prosperidad para todos ¡Bravo! 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 Hola, saludo cordial Estamos desde la rectoría del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep con la señora rectora, la doctora Nareta Steele-Pérez para hacer un balance de lo que ha sido el cierre de este año 2012 en el Infotep el balance personal de ella con dos meses ya al frente de la institución y lo que se viene para el año entrante Doctora Nareta, bienvenida y en principio ¿Qué balance personal le entrega usted de sus dos primeros meses al frente del Infotep? Pues considero que para los dos primeros meses ha sido positivo el balance ha habido muchos compromisos a nivel de providencia compromisos en nivel de inversión ha habido mucho compromiso a nivel de docentes en la formación y capacitación de los docentes ha habido mucho compromiso en el mejoramiento continuo de las instalaciones el compromiso también en el análisis y el estudio para la proyección de la redefinición de la institución en el año 2013 por ende el balance para el 2013 también para mí es seguir en esa línea de mejoramiento a nivel de los programas sobre todo en una comunicación continua con el sector productivo una comunicación continua con los docentes con los estudiantes que la pertinencia de los programas que ofertemos en el 2013-14-15 sean acordes con las necesidades no solo de los estudiantes sino también con el marco económico del departamento una reingeniería de esos programas toda vez que estamos frente a un cambio también a nivel de departamento a partir del fallo de la corte internacional de justicia que aún no sabemos cuál va a ser el impacto y a qué tiempo va a afectar a la isla pero nos obliga desde ya a empezar a pensar en una San Andrés desde otras ópticas entonces también estamos en esa mirada dentro del marco del proceso de redefinición que gracias a Dios pues de alguna manera yo quiero mirarlo desde el punto de vista positivo que es para nosotros como institución académica la coyuntura nos obliga en este momento y lo he dicho en varias instancias que de las crisis uno debe salir a flote como las águilas no retomar las fuerzas y mirar qué nortes y qué caminos debemos tomar para que el departamento también surja a pesar de las dificultades que podríamos estar abocados entonces desde esa perspectiva el 2013 es un año en donde las propuestas deben estar encadenados entre los estudiantes el sector productivo y los programas que podamos ofertar entonces ese es básicamente mi perspectiva y el cierre para el 2012 la veo con mucho optimismo todas las proyecciones y tratando de darle pues el cierre a cada uno de los proyectos correctos que trae el proyecto los proyectos en la institución ha sido un trabajo conjunto entre los funcionarios la dirección y pues también el ministerio ha estado allí en todo este proceso con nosotros muchas capacitaciones se nos ha invitado y soy partícipe de la formación continua no solo de los docentes sino del personal administrativo ¿Usted siente que ya está asentada en su cargo? estamos en ese proceso yo creo en procesos dos meses diría es un avance me siento cada día pues ya nadando además no soy ajena al entorno académico y educativo no dista mucho de la estructura de lo que es una educación media básica o preescolar habiendo sido rectora en una institución privada y habiendo estado en varias instancias a nivel de la educación en la Secretaría de Educación en algún momento en la Universidad Nacional como elige entonces siento que sí cada día ya es como recoger los pasos que ya han dado en algún momento entonces sí, cada día me siento más a gusto más coherente en los procesos que se van llevando más propositiva con las cosas y ir acoplando cada día más el trabajo en equipo que para mí es clave en lo que se puede lograr en cualquier institución claro, nos hablaba de las inversiones en infraestructura ¿cuáles por ejemplo? estamos trabajando el arreglo del techo estamos siguiendo algunos contratos que ya habían sido dejados ya en ejecución como son las de los baños mantenimiento en general tanto para San Andrés como para Providencia usted nos hablaba de la capacitación constante de docentes ¿persiste en su idea de crear o ampliar la nómina oficial de planta de docentes del Infotep? no, no es una persistencia mía es casi un requerimiento para la calidad educativa y precisamente el proceso de redefiniciones es un planteamiento esa necesidad que para dar calidad se requiere una planta de personal que vaya acorde con las necesidades y la cobertura que podamos en un momento determinado manejar entonces precisamente en la propuesta de reestructuración que en su momento debemos presentar al ministerio la planta de personal debe crecer para poder dar la respuesta idónea y óptima a esas necesidades de los estudiantes de San Andrés Providencia y Santa Catalina El tema de la demanda ¿cómo está actualmente la población la población estudiantil ¿cuál es? ¿en qué áreas? ¿y es aterrizada o es inflada como se insinúa? No, pues yo tengo que hablar de los reportes que hay en el ministerio de educación no sé de dónde sacan las bases para plantear que el número de estudiantes esté inflado pero nosotros manejamos yo llevo un mes o casi dos meses aquí y las cifras que encuentro reportadas al ministerio son 460 en articulación San Andrés y Providencia 225 en programas regulares 52 en convenios y 106 en Providencia están reportadas al ministerio de esa manera entonces no sé cuáles son los fundamentos pero puedo hablar de las cifras que están reportadas en el ministerio de educación ¿y qué espera para el 2013 en materia de demanda? que la cobertura suba yo creo que toda institución académica nuestra gestión está ligada directamente con la cobertura para el departamento y San Andrés tiene una capacidad para llenar todas estas aulas cada día más y nuestro compromiso es eso tener unas instalaciones donde no nos quepa sino que nos obligue a ampliar nuestras instalaciones físicas vemos que hay nuevos convenios por ejemplo con la Universidad Autónoma de las Américas vemos que hay por ejemplo una sede muy amplia en Providencia que cada día requiere de mayor presencia hay una nueva promoción de bachilleres en el municipio que seguramente van a acceder al Infotev en ese sentido se espera subir más de la demanda que hoy tiene claro que sí y seguir estableciendo otras alianzas venimos hablando tenemos un convenio con la Universidad Autónoma del Caribe y hoy precisamente estuvimos en diálogos con la representante de la universidad que estuvo en San Andrés llegó ayer y se fue hoy pero la reunión estaba ligado a establecer convenios que nos permitan ampliar esos programas y esas ofertas que demanda el territorio entonces sí todo está ligado a seguir ofertando y seguir ampliando nuestra cobertura para el 2013 una de las viejas aspiraciones de muchos profesionales en San Andrés es hacer derecho aquí mismo en la isla y el Infotev lo traía usted continúa esa línea claro que sí hay varias carreras que están siendo requeridos por el departamento derecho que a pesar de que uno sabe que en el entorno hay muchos abogados sigue siendo una de las solicitudes y yo personalmente como psicóloga considero que uno no es quien para establecer cuál es el derecho que tiene la persona a escoger su profesión hay tres cosas que siempre he dicho que uno no escoge por una persona y entre esas está su profesión y mientras haya demanda para una carrera nosotros como institución académica tenemos la responsabilidad de buscar las gestiones para ofertarla a nivel de territorio porque nuestro compromiso es que no tengan que salir del territorio donde se les multiplicará los costos sino que puedan recibirlo aquí mismo desde la isla Doctora Nareta le veo un optimismo superior al de cualquiera otro del colectivo sanandresano y providenciano a raíz del fallo del 19 de noviembre y le veo hablar con mucho optimismo a partir de esa circunstancia que para nadie es un secreto resulta bastante impactante para esta sociedad ¿cuál sería esa redefinición no solo desde lo académico sino hacia el mercado laboral del archipiélago a partir de esas circunstancias? César mira yo parto de que soy una persona muy positiva porque creo firmemente en Dios y la palabra de Dios nos dice que todas las cosas para aquel que cree son para bien por ende desde esa perspectiva yo creo que el ser humano tiene la capacidad de repensarse constantemente y los enemigos las tenemos internamente sea cual sea la definición del fallo nosotros como seres humanos creo que tenemos el potencial suficiente para encontrar nuevas rutas de supervivencia de construcciones colectivas ¿cuáles serían viables en esa en esa instancia? hemos dicho tenemos que volver a poner una mirada hacia el mar y ver cómo podemos determinar a partir de los cambios que se están dando que ese mar nos indique nuevas rutas hemos pensado en en esos esas empresas productivas cómo convertir de repente lo acuícuro la 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 acuicultura volvernos cultivadores de los peces porque lo hemos tenido constantemente en nuestro alrededor porque el mar nos ha enseñado a tratarlo ¿por qué no? desde desde el terreno ya firme construir y crear esas esos espacios productivos de peces estuve en en Barranquilla hace como dos semanas y una de las temáticas que mire en Alianza es cómo hacer un convenio que nos permita repensar esa área y ver cómo desde el Infote podemos ser partícipes en ayudarnos a nosotros mismos a construir nuevos caminos sin alejarnos de lo que somos como pescadores como gente de mar están cuestiones de portuaria que de repente nadie ha traído nunca se ha traído carreras en torno al puerto está mirar también la agricultura que si bien desde la historia está demostrado que nosotros somos cultivadores pero la pregunta es qué hacemos con el cultivo en etapas de cultivo muchos productos se pierden entonces traer carreras que enseñen a ser competitivos en esos manejos de esos productos que nosotros tenemos en nuestro territorio la música también hay arte si usted mira cuando vi en estos días los grupos que estuvieron en los premios y muestra todo el talento que tienen los chicos en San Andrés nos obliga a repensarnos y a ver hacia dónde podemos dirigir todo ese potencial y que está ligado directamente con el turismo está ligado con el mar está ligado con los sonidos que son propios de nuestra región y sí yo me considero una persona eminentemente positiva no creo en ver lo negativo de la vida que no nos lleva a ninguna parte sino a construir a partir de lo que tenemos entonces para mí el 2013 y hacia adelante siempre serán oportunidades para crecer y ayudar al territorio a buscar salidas y es la responsabilidad de las entidades académicas y de las instituciones construir caminos juntos y espero que el Infotep esté ahí en ese proceso de construcción toda vez que pues todavía no podemos decir qué va a pasar a pesar de que hay un dictamen la última palabra no se ha dicho yo considero que la última palabra no se ha dicho todavía en todo caso usted se declara una porta estandarte de esa esa reingeniería que hay que empezar a adoptar claro es una responsabilidad como rectora el ser responsables de ayudar a construir caminos nuevos porque así la vida nos está obligando en este momento y las instituciones académicas es para la producción de conocimiento y nuevos caminos entonces sí considero que es mi responsabilidad como rectora y como persona pues aún más esa es una de las visiones que manejo en la vida que a todo problema hay que encontrarle la solución problema está pero también está la solución sé lo que hay que tener la disposición de buscarla y es consciente de que ahí debe haber una articulación donde el ministerio de educación nacional tendrá también que aumentar su presupuesto para con la institución aquí en el departamento habrá que articular con cena con universidad nacional con cancillería con ministerio de agricultura y todas estas entidades que puedan darle la mano a la región para sacar adelante estas otras opciones de productividad en la en el departamento claro que sí más allá del fallo internacional de justicia el siglo XXI es un siglo de articulación es un siglo de alianzas es un siglo de trabajo en equipo simplemente que hoy por hoy por esta situación nos obliga a ser como acelerados en ese nacimiento de entender que la articulación es el camino dice que la unión hace la fuerza entonces en algún momento en algunas de las mesas de trabajo que hemos hecho en los últimos días yo planteé así ese planteamiento que la cobertura y hablábamos en términos de bilingüismo de San Andrés SENA Universidad Nacional e Infotep tienen que unirse porque es que para darle respuesta a lo que pretendemos de utilizar esa fortaleza que tenemos en idioma es un trabajo en equipo entonces unado a eso todas las otras que quieren aportarse a este trabajo que podemos lograr con San Andrés y Nareta y el Infotep siempre están dispuestos y abiertos al trabajo en equipo no tengo me parece eso la mejor alianza es estar en la disposición de que no es de competencia sino de trabajo en equipo competencia sí pero para para ir apoyando a los estudiantes a lograr ese conocimiento propio frente a lo que escojan pero el trabajo en equipo entre instituciones es la clave del éxito para el proceso educativo en las islas por último doctora Nareta háblenos del convenio con el colegio mayor de Bolívar en qué consiste y cuál es el propósito el convenio del colegio mayor de Bolívar es el convenio a través del cual recibimos el acompañamiento para lograr el proceso de redefinición el ministerio de educación da unos recursos a través del cual parte hay unos productos que debemos alcanzar dentro del convenio y prácticamente uno de ellos es que tengamos ese acompañamiento de una institución que haya logrado ya ese proceso y haya recorrido esa ruta y el colegio mayor lleva seis años ya en la cual hizo su proceso de redefinición y ha apoyado a más de una institución tecnológica pues nosotros solicitamos en su momento cotización a tres entidades a cualificar al ITSA y al colegio mayor de Bolívar en la cual la de menor cuantía diría yo o costo es el del colegio mayor de Bolívar y que estuvo dentro del tiempo estipulado para el ingreso de esa cotización ese es un proceso de acompañamiento en lograr ese proceso de fortalecimiento sobre todo por la experiencia que han tenido en ese proceso de redefinición Muy amable doctora Nareta y felicidades para el 2013 Muchas gracias César y usted sabe cuando quiera esta institución siempre están abiertas y las islas el compromiso de Nareta a asistir como rectora del Infotep para el 2013 2014 y 2015 siempre van a estar ahí por eso aspiré al cargo y pues muchas gracias a ti por abrirme este espacio nuevamente La invitación final a los estudiantes por supuesto Claro aprovechar este espacio hoy 14 de diciembre casi al puertas del 2013 a todos los estudiantes de San Andrés a mirar hacia el Infotep como una opción académica en la cual tienen una ventaja que de repente no han mirado y es que los costos académicos se les reduce y las metas que han de alcanzar serán las mismas que obtengan en cualquier universidad del país con el compromiso siempre constante de buscar ofrecerles calidad desde cualquiera de las carreras que ofertemos y el compromiso también de mirar a esas carreras que habían ustedes tengan plasmar en el diagnóstico que nosotros queremos hacer pedirles a ustedes que utilicen el Infotep para eso fue creado para eso trabajamos en el día a día y que el 2013 conjuntamente pues aportamos a esta construcción colectiva en conocimiento que necesita el departamento entonces aprovechar también y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo a todas las islas Dios los bendiga es una manera de decirle a nuestros jóvenes hay ciertas cosas con las cuales tenemos que ser prevenidos responsables y también hay otras maneras de uno poder divertirse de uno poder salir adelante y la muestra está en los jóvenes que están haciendo la canción y el video son jóvenes que les gusta divertirse son jóvenes que están en lo de la moda que es el canto hacer música porque últimamente a nuestros jóvenes les gusta mucho hacer música y es una manera sana también de poder salir adelante de mostrarse y de producir para ellos mismos es una manera también de hacer producir su sustento es por eso que contactamos a ZZ a Miss Muffin a Hetty y a ellos nos organizaron la canción el video y con Manzán se hizo la producción de la canción y con los Robinson los hermanos Robinson Lora se hizo lo que es MC el video entonces estamos invitando a todos los jóvenes a que lo escuchen a que tomen el mensaje que se les está enviando a que entendamos que podemos divertirnos sanamente podemos departir con nuestros amigos sin necesidad de consumir alcohol sin necesidad de consumir sustancias psicoactivas y también tenemos que ser responsables no solo a las niñas las adolescentes sino también los hombres los muchachos los novios los jóvenes porque es que es un embarazo no depende solamente de la niña que está con el novio sino que también es responsabilidad del novio entonces la idea es que a nuestros jóvenes llegue la idea que estamos transmitiendo y por ello como lo decía Auri se organizó el Wata Party se va a hacer ahí el lanzamiento del video para nuestros jóvenes que lo conozcan que lo sepan que convivan y que aprendan que realmente podemos disfrutar sanamente sin necesidad de estar consumiendo otras sustancias entonces tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo por eso el Wata Party el Wata Party es una campaña que buscamos llamar la atención de los jóvenes pero también sus papás y sus mamás de que la vida es bella de que la vida vale la pena pero que la vida también puede ser tranquila la vida no tiene que ser agitada ni ruidosa ni tampoco acompañada de sustancias que nos hagan daño entonces el Wata Party es para que los muchachos nos acompañen que salgan a tomar agua de coco coconut Wata Wata Fandipay Moutwata Any kind of Wata Si Wata pero la idea es que nos divertamos sanamente que el agua es fuente de vida el agua es símbolo de muchas cosas de paz y tranquilidad entonces aprovechemos estos espacios realmente nosotros como gobierno sabemos que tenemos que generar estos espacios sobre todo para los menores que no tienen la oportunidad de estar en otros escenarios que son muy fuertes y muy recargados para ellos entonces este es un excelente programa esperamos mantenerlo durante el trayecto de la administración llevarlo a los barrios descentralizar con todo el tema de las campañas de seguridad ciudadana que estamos haciendo familias con seguridad que estamos lanzando el próximo sábado también acompañar estos programas de jóvenes programas de mujeres y programas que involucren a toda la familia es aburridor sino algo juvenil algo que se pueda escuchar en una discoteca en el carro lo que nosotros mismos disfrutamos lo mismo que quieren los jóvenes nosotros estamos también en la edad donde sabemos cómo llegar a los jóvenes porque andamos en el ambiente entonces pues hicimos algo muy melódico pues con un golpe muy de San Andrés mismo dos en lo de acá ¿Usted tuvo una fuente de lenguaje y las expresiones que no? Claro o sea lo hicimos en los dos idiomas en el estudio en el estudio manativo y en español entonces Heti que es una persona que lleva como el criol más ya internacional él se encargó de la parte de decirle como a la juventud que entiende más por el lado del criol y Z se encargó más de la parte como en español igual el mensaje auditivo quizás para las personas que no entiendan inglés o para las personas que no entiendan en español no hay ningún problema porque el mensaje visual es bastante diciente es decir la canción puede que no entiendas el criol pero tú ves las imágenes y ya puedes relacionarlo con una consecuencia de lo que suceda al accidentarte al inclinar drogas al tener una situación de embarazo precoz entonces es bastante diciente más que todo el video también nos encargamos de eso para que el mensaje fuera llegara a todas las personas sin importar su idioma sin importar su estrato sin importar su nada sino que el mensaje fuera directo respecto a lo visual también musicadas dentro de los procesos sociales que se dan son para nosotros importantes estamos tratando de coordinar para que puedan escuchar la canción lo rítmico y lo melódico hace que sea pegajoso que se vuelva casi en un en un testimonial la idea surge también de ver cuando varios artistas isleños se unieron en varios temas Getty, Sambo y todos ellos se unieron en un tema promocional que fue significativo y que la gente como que disfrutó y eso nos motivó a buscar a los chicos para que hiciesen ese proyecto de hecho también Z así es el autor de ¿cierto? de la campaña sobre el consumo consuma lo justo entonces es empezar a utilizar producción tan antesana así en el caso y a quienes quienes se han consumamos lo justo también es una estrategia pegajosa que pretendemos llegar hacia los jóvenes Música en el caso de los jóvenes nos encontramos con artista sanandesano Z así quien acaba de hacer una producción en campaña con la juventud de San Andrés Z así cuéntenos y bienvenido a nuestros medios buenos días saludo para todos estamos acá en la rueda de prensa la presentación de The Life is Only One un éxito les gustó muchísimo a todos los asistentes y nada la presentación de un video bastante fuerte social para la juventud de la isla en general el mensaje son tres mensajes directos uno es una campaña frente a la accidentalidad la alta tasa de accidentalidad en San Andrés segundo la alta tasa de drogadicción en la isla entonces digamos llegar con ese mensaje y tercero el embarazo precoz llegar con esos tres mensajes a la juventud de la isla mediante un video y una canción bastante pegajosa y bastante fuerte directa ¿se estará lanzando este video cuando? ya hoy 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 estará en las redes sociales estábamos esperando el aval de toda la cúpula de la gobernación respecto a qué pensaban a partir del video les encantó dijeron láncenlo ya entonces nada desde hoy mismo estará en las redes sociales ¿por qué se le ocurre esa idea de este tipo de video? bien la idea principal nace la oficina de la gestora social la cual nos solicitó un video que hablar respecto a los tres temas críticos en la isla la accidentalidad drogadicción y embarazo precoz y nada hacer una canción institucional que no fuera aburrida sino que fuera movida que fuera bastante llamativa y directa y es a partir de eso donde nosotros se nos ocurre la idea de Life is Only One luego de este video su mensaje final a la juventud cuídense 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 su vida la vida es una sola lo dice la canción Life is Only One cuídense bastante que cortica puede ser un pedacito The Life is Only One take it easy bye bye ¡Suscríbete al canal!